Mi destino es una sorpresa, encima me de cuenta que no acostumbré Te haré como que te olvides Ya no vuelvas, no quiero lastimarte de vuelta Te perdonaste, perdí la cuenta Y si sueñas por mí, un feliz me perdon Rompé mi corazón, me sentí mi razón, me sentí mi corazón Mi pienso con mi habitación, me caí como que nunca dolió Como que nunca paso Me vestiría Si yo derivo tanto un brazo, te no volvería Te voy a gestar con otro día Te voy a gestar con otro día Mi seiane, Suscelyos Chau! 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 Han, chau! Chau! Gracias.